Continuamos señores con la grabación del comparto de hoy volumen 1 Vamos a dedicar Vamos a dedicar a los grandes números hoy en esta grabación Vamos a dedicar rápidamente a los emperadores Para el chino los magnéticos Para el pérez, los fanáticos latinos se han hecho el viaje esta noche y bienvenidos al grillo de la OCA Para el Z, que ya no se come la gente de Guamantla Para el Chesfi Y en los bancateros hoy presentes Ya llegó, dice la gente de Sonido de Garrumbar Para el Gatolín Para concluirse con un yampazo nada más Vamos a dedicar a la cumbia y los misterios Tema nuevo, disco nuevo Hasta las 5 de mayo la gente de Salens y los Inconvocables de Cholula Que también han hecho el viaje esta noche en ese gran baile de carnaval Papacitos en la cumbia siguiendo a la yampo señal Vamos a bailar El número que nos dice para los chavitos Las de la rumbabanía Para pelos y nada A los popes de la fantasía El chamanco Reparte la tripa Vamos a bailar ¡Todo popes! ¡Escedepo negro! ¡Reo! ¡Cumbia y más cumbia! ¡Escenecas, maragüenza! ¡Gominola, melichina! ¡Reo! ¡Queremos un yampazo! Ahorita en dos bocinas se suene la mejor cumbia Allá en el cielo brilla la yampo señal La de la banda titanes de la salsa Y apazo porque nunca moriré Toda la cuarta sesión saca el delco presente ¡Cumbia y más cumbia! ¡Cumbia y más cumbia! ¡Oh, mi pollo y chino y chambo! ¡Para el guillo! ¡Para el chino y el toque! ¡Para vos el temerario que nunca! ¡La mascota, chupuelga y el guiso! ¡Reo! ¡La cumbia de los misterios! ¡No somos raperos ni mucho menos! ¡Manitos criminales! ¡Nas niñas adictas y aferradas a huepa! ¡Y a paso para las auténticas originales! ¡Cumbia y chumbia y chumbia y chumbia! ¡A la pequeña nena! ¡Esa bandita no me sigue! ¡Princesita tan tan inquieta! ¡Muñeca y toda la bandera! ¡Apachurro! ¡Órale! ¡Oh! ¡Ese coño es mi Juanito Botes! ¡De la farmacia tripa! ¡El chamaco de Beran y Boy! ¡Dale chance a otro carnal! ¡Órale! ¡Niñas bancateras! ¡Cumbia y chumbia y chumbia y chumbia y chumbia y chumbia y chumbia! ¡Ese chamaco es Slyfer! ¡Adolfo Conejo! ¡Todos los que cantaron Loco Sada! ¡Suena! ¡Ara el creador de la momomanía! ¡Juanito Bar! ¡Venimos a apoyar! ¡Esta noche! ¡Toda la banda! ¡Mombo maníaca! ¡Cumbia y chumbia y chumbia y chumbia y chumbia! ¡Cumbia y chumbia y chumbia y chumbia! ¡Chumbia y chumbia y chumbia y chumbia! ¡Pardi y maníaca chicas power! Chicas de relación ¡Lobos estas! ¡Iseparables horómenes! ¡Bas te suene! ¡Luxian que locos! ¡Bonde quienes! ¡Fenga el sabor! ¡Loluca la veña! ¡Acelitos locos! ¡Miguen esa energía! ¡Todos los campos hoy 5 de Febrero! ¡Pomomanía Plus! ¡Buena! ¡Chumbia y chumbia y chumbia y chumbia y chumbia! Qué guitarras, qué sabor, la cumbia de los misterios, tema nuevo, disco nuevo, tema de Srelu, órale, Juanito cuando yo me muera, ya lo asirá conmigo, y en la tierra vendrá mi cuerpo, ay mi padre y los recuerdos son de siempre Juanito Val, no me arrepiento, hace pinche melodía de Chavito Sácer, gambera ese corazón, Llegó la empresa, vamos Luis, órale, órale, a los bombes de la farmacia, Luzo, cancha de Gachungo, a mi don, la huichos de Manchino, y no, ese guapo corriendo tripa ruso de Alan Chiquito Valde, la hermosa China, malditos, y todos los que están presentes, y los que van llegando, Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich por su juego de pelota hoy los mexicanos por sus sacrificios todos los hombres que trajeron ya y ambos se paran la flota bandas unidas, niñas amigas alquero niñas bancadera niñas hielas, niños champao todos de la guardia y amacazo y amacazo esta noche para el banqueteros y a yopet los chingos 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 1, 2 y 3 y amacazo chingos 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 ¡Vamos, compañía! ¡Llevo superacavienas a Nueva York! ¡Chambo!